Debido al azote de tres poderosos huracanes en el océano Atlántico, entre estos Katia, Irma y José, el occidente guatemalteco experimenta una serie de precipitaciones que han causado daños en los cultivos de aquella región, debido especialmente a la caída de granizo, informó hoy el titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, Mario Méndez Montenegro. Plantaciones de frijol, maíz y haba en los que ha cerido la laguna y el rincón de Sibila, Quetzaltenango, son las afectadas. Las familias afectadas fueron 500 familias, 250 de infrasubsistencia y 250 excedentarias. El área dañada en maíz fueron 60 hectáreas, en frijol 50 hectáreas y de haba 50 hectáreas también, para una estimación de pérdidas de 300 mil quetzales. Chimaltenango y Altaverapaz también sufrieron fenómenos colaterales al huracán Irma e incluso Herbie. Dijeron las autoridades, quienes precisaron los ocurridos en los cultivos de frijol, maíz y arroz, afectando a no menos de 600 familias y 57.7 hectáreas, dejando pérdidas no menos de 600 mil quetzales. Estamos apoyando a las personas para que puedan tratar de... ...de alimento. Nosotros como Ministerio de Agricultura podemos dar alimentos por acciones o alimentos por inseguridad alimentaria, que sea por medio de la CESAN. Por aparte, pero vinculado al impacto de los vendavales en el Mar Caribe, la canciller guatemalteca, Sandra Jovel, informó que se han puesto a disposición de los guatemaltecos en los Estados Unidos la asistencia consular, activando el call center para los congnacionales, en tanto otros son llevados a albergues. Gracias a Dios no nos han reportado de ninguna pérdida humana, destacó la funcionaria. Es necesario recordar que las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red mantienen alerta amarilla en los departamentos que pueden ser golpeados por los huracanes Katia, Irma y José en el Océano Atlántico. Para DCA TV informó Noe Pérez.